¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luchamos para ganar porque nos gusta estar en lo alto de la tabla. Sumar los tres puntos siempre es el triunfo que merece el sudor que los nuestros derraman. Pero por encima de todo somos una familia dentro y fuera del campo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!